Sexy Kyabakura, Oppai Pub, Onani Club, Pink Salon, Fashion Health, Delivery Health, Soplant y Imekura. Son 8 tipos de establecimientos sensuales. Vamos a tratar de... no quiero que me desmoneticen, así que van a tener que entender las palabras que voy a usar. Pero son 8 tipos de establecimientos sensuales que hay en Japón y hoy vamos a hablar bien en detalle de qué se trata cada uno de estos. Bueno, a ver, vamos a empezar desde los niveles más suaves a los más fuertes, por así decir. Este es un lugar que se llama Cherry y es según el cartel Sexual Harassment Pub. En realidad el nombre del lugar, la clasificación sería Sexy Kyabakura. Bueno, ya he hecho un video hablando de lo que son los Kyabakura, que son bares en los que te atienden chicas para servirte bebidas, pero no las podés tocar. Este es un lugar donde sí las podés tocar, pero no hay contacto sensual. O sea, vos podés sentarte en tu asiento y te traen alguna bebida y lo que podés hacer es toquetear a las chicas y besarlas, pero sin profundizar dedos. Sin profundizar dedos. Perdón. Pero ¿cómo quieren que digas? Profundizar dedos. No quiero que me desmoneticen el video, mira. Sin... sin... sin hurgar. Vamos al siguiente. Bueno, este es un lugar que no lo tenía pensado mencionar, porque no es en sí un servicio sensual. Este es un lugar que se llama The Eye Cafe, que son lugares donde supuestamente vos pagás como una especie de membresía y podés hablar con chicas y podés arreglar una cita con alguna de estas chicas. En teoría, en teoría, son chicas que van con la intención de que las inviten a tomar o comer algo. Pero la realidad es que son todas chicas que trabajan acá y, bueno, según la chica, puede darte diferentes servicios dependiendo de la disponibilidad de la chica. Pero en la mayoría son para hacer citas. Digamos que es para gente que está sola, que no busca de forma directa tener relaciones sensuales, sino que quiere salir con una chica y, bueno, invitarla a comer y a ver si hay onda. Pero normalmente no llega a nada porque, bueno, son... es tener una cita completamente falsa. Bueno, los Gears Bars normalmente son solamente bares en el que te atienden chicas. No suele haber servicios sensuales tampoco en estos. Después, por ejemplo, tenemos uno de los que sí quería mencionar, era el Oppai Pub. Estos son bares en el que hay muchos sofás que se sientan los clientes a tomar bebidas y las chicas van rotando entre cliente y cliente, digamos, cinco minutos por cliente. Y a veces también se lo llaman Kaiten Sushi, porque vendría a ser justamente como las cintas en las que va pasando el sushi. Bueno, lo mismo, pero con las chicas. Es ese concepto. Las chicas van y, bueno, se te sientan arriba tuyo y normalmente están sin ropa de cintura para arriba y abajo solamente porque hay ropa interior. La ropa interior no se la quitan y vos lo que podés hacer es tocarle los pechos. Pero no van más allá de eso que solamente hacer Pai Pai. Por eso el Oppai, que significa tetas, pub de, bueno, de pub, de bar. Pero nada, es solamente eso, solamente tocar. Y es más, está completamente prohibido lamer, está completamente prohibido apretar y no podés besarlas. Solamente es eso. Digamos que es algo del que pueden venir varias personas en grupo a divertirse entre amigos, por así decirlo. Bueno, ahora vamos a los que tienen un servicio un poco más fuerte, digamos. Están los Onani Club, que Onani significa masturbación. Bueno, son locales en el que están los asientos, más o menos bien separados, asientos de a dos, que son sofás con una pared un poco alta, pero si uno camina en el pasillo se ve todo. Y en este lugar, bueno, vos te sentás, viene una chica y nada, coqueteo, besos y te hace un trabajo manual. Que esto, bueno, el servicio aproximadamente cuesta unos 20, 25 minutos, unos 30, 20 dólares, más o menos. Bueno, después tenemos los Pink Salons, que son uno de los locales del tipo más popular en Japón. porque es el servicio más directo y barato de lo que pueda haber. El servicio puede ser de una media hora por unos 40, 50 dólares. Y consiste, al igual que el Onani Club, de que te sentás en un sofá, de que es para dos, viene una chica y te practica censo oral. De este tipo local, digamos que es muy común entre estudiantes porque es el más barato y, digamos, como que ese, de los que podés terminar bastante feliz, por así decir. En algunos Pink Salons se puede pagar un extra para tener lo que se dice el censo intercrual, que vendría a ser el de frotación, ¿no? En el que, bueno, podés hacer el 6-9 y por ahí podés tener un servicio de frotación. Puede llegar a ser bastante completo, pero el problema es que este servicio no tiene nada de privacidad. El staff puede caminar en el pasillo donde se ve a todos los clientes haciendo lo suyo con las chicas. Aunque, bueno, sí está un poco oscuro y, bueno, te tiene que no importar tanto que, bueno, que alguien del staff te vea, ¿no? O otros clientes que van entrando o saliendo. Bueno, y después tenemos los locales como estos que vendrían a ser los Fashion Health o este, porque estos, bueno, se clasifican como locales de masajes, de estética, y estos consisten en servicios sensuales, pero en el que no hay... vamos a llamarles salchicheo, que sería el directo, ¿no? Bueno, eso, el directo no está, el salchicheo directo no hay. Todo se basa en oral, en frotación, y, bueno, normalmente son lugares en el que uno entra, elige a una chica o puede ser una chica random. Si uno quiere elegir una chica específica tiene que pagar un extra. Y es un servicio de unos 45 a 60 minutos en el que, bueno, la chica te baña y en esa misma habitación, bueno, hacen lo que hacen, que es el jugueteo sin salchicheo directo, obviamente. El precio de estos lugares consta de aproximadamente 100 dólares los 45 minutos. Bueno, acá, por ejemplo, sale 120 dólares los 45 minutos. Bueno, con la devaluación en realidad es un poco menos, pero para que se den una idea, digamos. Me encanta porque el local se llama American Crystal, pero dice Only Japanese People. Y en zonas rojas como estas, están llenos de locales como estos que dicen Fuzoku Annai, que es lo que dice el cartel, que Fuzoku Annai sería, bueno, Fuzoku son una forma de generalizar los servicios sensuales. Annai vendría a ser de como presentación o guía, por así decir. Y, bueno, acá vos cuando querés buscar una especie de servicio muy específico con tales características o tales precios, bueno, estos lugares de forma gratuita te dicen a dónde te conviene ir. Y, bueno, estos lugares se llevan comisión de los locales, no te sacan una comisión a vos. Bueno, sigamos a otro lado. ¿Y ese borrachín? No, 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 cayó de nunca. Ah, no, borrachín. Y se fue la cabeza con el piso. Borrachín. Bueno, está bien. Está bien, amigo. No, pero si se me da la cabeza. ¿Sí? ¿Quedó grabado cómo cayó? No. Bueno, después tenemos uno de los más populares, que es el Delivery Health. Ya algunos habrán visto la entrevista que hice a una amiga, ex trabajadora sensual, que es un servicio en el que vos llamás por teléfono a un local y, bueno, armás un encuentro con una chica dentro de un hotel. Están algunos que son específicos, que se llaman JT Health, que vendría a ser de salud, porque, bueno, esto simula hacer servicios de salud, estética. Hotel, porque, bueno, el encuentro es sí o sí en hotel. Y, bueno, después están los Delivery Health, que puede ser hotel en su mayoría o pueden ir a tu casa. A pesar de que hay servicios de salchicheo directo, como los Oplant, lo que tiene el Delivery Health es que va un poco más allá de lo que es tener el salchicheo directo. Porque en estos no se puede hacer eso, pero lo que tiene es que estos pueden llegar a cumplir alguna especie de fantasía sensual que tenga el cliente. Que, bueno, eso lo especifica mi amiga en el video en el que la entrevisté. Y es por eso que a veces puede llegar a salir un poco más caro incluso de algunos servicios que tienen el salchicheo directo como el Soplant. Bueno, este es justamente uno de esos Onani Club, que ahí mismo el cartel dice Tecoqui Semmon, o sea, especializado en lo que es trabajo manual. Y dice Hand Health, o sea, salud de manos. Y tiene salas de videos, por lo tanto, son lugares en los que puedes ver videos para adultos en los que te dan el servicio extra de mover las salchichas. Así se ve. Acá el servicio cuesta 30 dólares. Después, bueno, tenemos básicamente el rey de los salchicheos, que es el Soplant. Bueno, ya lo he mencionado varias veces en el canal, el Soplant es un servicio en el que te, supuestamente, contratás en un local un servicio de bañarte con una chica. El del lado legal se supone que vos estás pagando para que una chica te bañe. Y, supuestamente, la chica, en el momento que se encuentra con el cliente, se enamora y pueden tener relaciones de salchicheo directo. Ahora, ¿por qué tiene que pasar esto? Porque la ley dice que no hay problema de que tengan relaciones las personas que están enamoradas. Y ese vendría a ser el hueco legal medio tonto, porque, bueno, ya he mencionado en el video más visto del canal, que es el de la prostitución. En el que detallo los temas legales de lo que es este tipo de servicios. Ahora, el Soplant, más o menos, el servicio puede variar desde 150 dólares la hora a un precio que no te puedas imaginar. Porque, claro, imagínate, servicios premium con chicas súper bonitas, el servicio va a ser mucho más caro. ¿Vamos a pasar? Sí, salimos. Ya puedo. Sí, no, pero me encanta porque son las 12 del mediodía y ya están todos re de mamados. A ver. Pásenla bien, chicos, pásenla bien. Es domingo. ¿Estás bien, muchacha? Cuídense, ¿eh? Esto es lo lindo de Tokio, que uno puede estar así todo recontraborracho un domingo y no pasa nada, estás todo tranqui. En el rincón más sucio que se te ocurrió. Bueno, y el último que me pareció el más interesante de todos es el Imekura. Imekura que vendría a ser de Imaesh, de imagen, y clave, bueno, clave, porque es para darle un término. Pero los Imekura lo que tiene de interesante es que son los espacios en el que vos podés pedir un servicio de simulación, ¿no? Digamos, como que, a ver, hay locales en el que se especifica que es especializado en tener un escenario en el que simula ser un vagón de tren. Y uno puede ir a, supuestamente, a toquetear las chicas que se están tomando el supuesto tren. Claro, es todo montaje, ¿no? Pero bueno, lo que tiene es que algunos tienen regla de que no puedes hacer más allá de algún toqueteo y nada de dedos profundos ni cosas raras. Es solamente hacer una especie de simulación. Que eso vendrían a ser los más baratos accesibles, por así decir. Pero están algunos que son más fuertes en el que uno puede llegar a darle un guión al staff, al lugar, al local, y decir, quiero que suceda esta, esta, esta situación. Dentro de lo que es toda esta situación no puede haber censo. Pero hasta cierto punto de toqueteo puede haber. Y el tema es que estos lugares son más caros porque las chicas sí o sí tienen que ser muy bonitas. En otro tipo de servicios, como va uno a buscar algo muy directo, por ahí no importa tanto el nivel de la chica. Pero en esto sí, porque la imagen es muy importante. Porque es para cumplir toda una fantasía, todo un escenario de fantasía. Uno le puede pasar el guión a la gente local, de ahí te pueden hacer un presupuesto y decir, bueno, y la chica, bueno, además de que tiene que ser muy bonita o elegir a una muy bonita, las chicas además tienen que saber actuar en cierta forma, ¿no? Es como para cumplir tu especie de película no por, aunque no se llega tan lejos. Hay algunos que sí, que puede llegar a haber censo, pero no al nivel de un souplant en el que hay salchiché directo, sino como los gels que vendrían a ser hasta oral o intercrural. Por eso hay demasiada variedad, hay demasiadas categorías, demasiados precios. Y en sí no podría terminar en un video de explicar todos porque hay de todo. A veces uno con ver el cartel del local, por más que tenga el nombre o la categoría, a veces no sabe exactamente si tiene alguna característica especial ese local o algo, pero es muy, 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 muy variado. Pero digamos, los ocho que acabo de mencionar ahora son los más comunes dentro de todo. Pero bueno, para más información, tienen muchos videos relacionados en este canal, como el de las hostes, la prostitución, la ex prostitución, la amiga mía, o el dueño de cabaret, ahí en el canal. Perdón que tengo que... porque no quiero que me desmoneticen el video. Yo soy Naka, esto fue Yapatón y Ley, y te mando un saludo a vos, a tu familia, a tu mamacota y al forro de tu vecino. Chau. Gracias. Gracias.